Maravilloso Vamos a ponernos aquí por si se le da la madre Échale Échale Confiamos en ti, Jonah No quiero ver No quiero ver No vas tú, Jonah No, yo ya no le hago Hazle Vas tú, wey No, tan peor yo estende Otra vez, wey Jonah Es un beso, wey Chúpame Gracias Gracias Así, así